Bueno pues antes de comenzar con el vídeo me gustaría pediros que le deis un gran like a este vídeo Porque últimamente no sé qué pasa pero es que los vídeos tienen mucho menos apoyo del que solían tener antes Y no sé, básicamente por eso me gustaría pediros un gran like Y hoy más que nunca os pido ese like porque a partir de hoy en adelante voy a subir vídeo día sí, día no Básicamente por falta de tiempo Y este descansito de un día quiero utilizarlo para currarme mucho más los vídeos Vais a ver en este vídeo que este vídeo está mucho más currado que habitualmente los vídeos que subo Ya os digo, esto principalmente me gustaría utilizarlo para currarme muchísimo más los vídeos Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Bueno gente pues bienvenidos a un vídeo de Minecraft, ¿no? de Minecraft No hombre, bienvenidos a un vídeo de Black Ops 3 Hoy os traigo una cosa que descubrí justamente ayer y que me llamó bastante la atención Es un modo de juego, ¿vale? Un modo de juego que se llama Una en la recámara Muchos lo recordaréis de Black Ops 2 Obviamente hay mucha gente que no ha jugado Ya a continuación de la partida os explico de qué va este modo de juego y tal Pero decir que está muy pero que muy guapo Y ayer cuando lo descubrí me entraron ganas de jugar Porque es un modo de juego mitiquísimo de verdad Es un modo de juego básicamente que hay que jugar con amigos Pero bueno, en este vídeo voy a jugar con gente random Que me he encontrado en salas, ¿vale? Ya os digo, lo mejor es jugar con amigos Porque te lo pasas muy pero que muy bien en llamada de Skype Pues en lo que sea, en Chante Club o lo que sea Pero bueno, que tampoco me quiero extender mucho más Porque me decís que en la Cintos cuento mi vida Y que me extiendo un montón Así que nada, un poquito más, un saludo Yo te quedo con el vídeo Bueno gente, pues mientras nos estamos metiendo en la partida Rápidamente os explico de qué va este modo de juego Porque este modo de juego yo lo probé en Black Ops 2 Y obviamente va a haber gente que no haya jugado a Black Ops 2 Este modo de juego lo que consiste es que todo el mundo lleva una pistolita, ¿vale? Y en esa pistolita simplemente tenemos una bala, ¿vale? Una única bala Esa bala la tenemos que impactar en el enemigo, ¿vale? Si en caso de que la fallemos, pues perdemos la bala Y tenemos que recuperar dicha bala Digamos, matando al enemigo a curatazos o bien apuñetados Lo que sea Y la gracia está en que simplemente tenemos una bala, ¿vale? Madre mía, que tiraco se ha llevado ¡Otro! ¡Vamos! Doble ¡Ojo! Uy, vale, vale, ahí me la ha jugado Pero como veis he matado a dos seguidores Por lo cual tengo dos balas Me cago en la... Me ha matado Vale, como veis llevo 20 puntos Lo malo de este modo de juego es que es máximo a 30 En cuanto yo llegue a 30 puntos Vamos, tres bajas Creo que se reinicia Aunque hay veces que se buguea, ¿vale? Es una cosa bastante rara Pero básicamente este modo de juego está muy guapo Madre mía, me han ganado, tú Me han ganado Me han ganado Me han ganado Cuando jugaba a Blago 2 me acuerdo que me lo pasaba muy bien Ojo que se viene ¡Ojo! Vale, lo he matado Perfecto Ojo, estoy más rojo que otra cosa Hay una cosa rara, ¿vale? Que se buguea por lo visto en la partida Y como veis me salen estos hombres como si fuesen aliados Pero en verdad son enemigos Este hombre no se da cuenta Es que es muy fácil Es muy fácil Me gustaría cambiar la puntuación para que sea a 10 bajas O a más bajas Pero como veis no se puede hacer nada Es máximo a 30 y es lo que hay Ojo gente, quiero intentar una cosa en esta partida Y es básicamente matar a 3 personas sin morir Acabar esta partida sin morir ¿Vale? Va a ser bastante complicado No sé si me saldrá Ojo, tenemos un tío por aquí A ver mi mapa Ojo A ver si lo encontramos Creo que es un tío por aquí Pero bueno, hay una cosa Hay una cosa rara En serio Vale, vamos a ello Esta es la buena Yo lo sé, tú lo sabes Sí, sí Yo lo sé, tú lo sabes Mis cojones Quiero ver esa muerte porque Me ha aparecido Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero eso que ha sido, gente Vale, gente Esta es la partida Vamos a ello En esta partida creo que lo puedo conseguir Ojo, cuidado con este tío por aquí Ojo No, 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 no No puede ser Este tío es el puto amo, eh Yo voy a jugar como unas No sé, 10 partidas con este hombre Y este hombre es el puto amo Vale, perfecto Por aquí Me quedan dos bajas Al otro tío le queda simplemente una baja No sé si lo voy a poder conseguir Pero bueno Se lo voy a intentar Ojo que viene por aquí Ojo que viene por aquí Vale ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Por fin, tío Por fin Me ha costado un poquito, vale Es verdad que no me ha costado mucho Pero coño Me ha costado un poquito Quiero marcarme otra Otra partida de este estilo Creo que no he muerto ni una vez He muerto una vez, tío Quiero acabar la partida con el marcador 3 a 0 Vamos a intentarlo Yo creo que se puede, ¿vale? Toma ¡Vaya doble, tú! Increíble ¡Lol! Vale, 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 vale Me queda, supuestamente ¡Vamos! Pero, 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 pero ¿Qué jugador es este? ¿Pero qué jugador es este? Por favor Pero me lo ha marcado de mala manera, ¿eh? O sea, ha hecho pum, pum Doble por aquí Otro pum Y ya está El final de la partida Madre mía Vaya jugador, por favor Mira, mira, mira Pum Impresionante Gente, ya estamos en la partida Esta es la buena Yo me acuerdo que Madre mía Ayer cuando descubrí este modo de juego Ayer me ha pasado este modo de juego, ¿vale? Y yo sinceramente me flipé un montón Ojo, tenemos uno por atrás Ojo Ojo Ojo, ojo Ojo que se viene Si, nada Ojo, si Toma Vaya, vaya opción se ha llevado Toma, otro Venga ya, tío ¡Vamos! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! ¡Ojo, ojo! Mierda ¡Vamos! Otra vez vuelvo a ganar Tío, es que soy el puto Amor en este modo de juego Tú impactas esa bala al enemigo, ¿vale? Si lo matas Se te otorga otra bala Y así tienes que continuar matando Me cago en la puta, tío